Hola amiga y amigos, hoy vamos a preparar una tarta de araña, vamos a necesitar 3 huevos, debajo del video le dejo las cantidades en taza y en cucharadas, 90 gramos de harina, 90 gramos de azúcar, una cucharadita de extracto de vainilla para el relleno, 200 mililitros de crema de leche o nata para montar, 25 gramos de azúcar glass, 20 gramos de Nesquik de fresa para cubrirlo, 200 gramos de chocolate de repostería o cobertura, 200 mililitros de crema de leche para la cabeza, 220 gramos de galletita de chocolate, 120 gramos de dulce de leche, fideos de chocolate y crocantes de almendra, 16 palitos, en un bol se ha separado las claras de la yema, las batimos bien, le agregamos las yemas, el azúcar, batimos bien hasta conseguir el punto letra, punto letra cuando podemos formar dibujitos con la misma crema que chorrea, ese sería el punto letra, agregamos la vainilla, y vamos agregando en dos partes la harina, con movimientos envolventes pasando bien por todos los costados y por debajo, integramos bien la harina, lo colocamos en un molde enmantecado y enharinado, este tiene unos 18 centímetros, aquí le he colocado un papel vegetal por debajo para que sea mucho más fácil de desmoldar, pero si no se puede enmantecar y enharinar bien, lo colocamos al horno, 180 grados, calor por arriba y por abajo, este me tardó 25 minutos, ustedes se van fijando según su horno a qué temperatura están acostumbrados a hornear los bizcochos y bueno lo colocan a esa temperatura, lo emparejamos apenas y no lo golpeamos ni nada para que no se bajen las burbujas, aquí ya ha salido del horno, este bizcocho queda súper esponjoso, necesita que lo bañemos con ningún almíbar porque queda súper esponjoso, ahora le voy a hacer unos recortes como para que quede el cuerpito más redondeado, estos pedacitos que vamos sacando nos lo tiramos, lo colocamos en un plato y siempre hay alguna persona en la familia que les gusta picotear estos pedacitos tan ricos de bizcocha, en un bols previamente metido en la nevera que esté frío y junto con las varillas también, colocamos la nata, el azúcar glas y en la escuí de fresa, si no consiguen un escuí de fresa le pueden colocar algún cacao en polvo y si no lo pueden hacer solamente la nata sola, lo vamos batiendo para que no se les pase y se les corte, a medida que empieza a espesar lo van volteando hacia el costado, si ven que se desliza quiere decir que todavía les falta un poquito más, baten un poquito más, unas vueltas más y sigan probando a ver si se desliza del molde, para hacer el baño calentamos bien la nata que no hierva, la calentamos bien, le agregamos el chocolate en trocitos y una cucharadita de manteca, dejamos un poquito que se derrita un minuto y lo empezamos a batir, empezamos a mezclar, bueno el bizcocho lo cortamos al medio y le colocamos la nata de fresa, le hacemos una raspadita con dulce de leche y lo vamos bañando con el chocolate, le agregamos los fideitos de chocolate, ahora molemos bien las galletas, puede ser con un aparato de estos o si no también lo meten en una bolsa, y con el palo de amasar le van dando golpes, para que quede bien molido, agregamos el dulce de leche, y lo vamos integrando, hacemos una bola, a ocho palitos los cortamos un poquito más corto, para que las patitas de atrás no queden demasiado largas, lo unimos con un poco de chocolate derretido, lo pincelamos un poquito por las patitas con chocolate, como para que se peguen los fideitos de chocolate, simulando los pelitos de la araña, calculen el ángulo de los palitos, para que las patitas no les quede tan abierta y no salgan de la bandeja, ahora en un plato colocamos el azúcar glas, unas gotas de colorante verde, y zumo de medio limón, el limón lo van agregando de a poquito, no todo junto porque puede ser demasiado, les tiene que quedar una cremita espesa, lo van untando por la bandeja, no es necesario que quede tan parejo, ahora con el chocolate derretido que nos quedó, pintamos la cabeza, colocamos la cabecita, le colocamos fideitos también en la cabecita y con 6 chispas de chocolate blanco le hacemos los ojos, si no tienen chocolate blanco también lo pueden hacer con azúcar glas y un poquito de limón, lo meten en un cucurucho de papel y van haciendo los ojitos, ahora antes de colocar las patas le ponemos el crocante simulando como arena o tierra, si no tienen crocante, si no tienen crocante le pueden poner azúcar morena, azúcar negra, le vamos pinchando las patitas, fíjense en que en las patitas no quede demasiado abierto el ángulo, como para que no se salga fuera de la bandeja, aquí está terminada nuestra amiguita, quedó muy mona, es una araña pero quedó muy mona, da un poquito de miedo, pero es una tarta deliciosa, se los aseguro, riquísima, una sugerencia, cuando sirvan la tarta y corten una porción del cuerpo, corten también una porción de la cabeza y sirvan las dos porciones juntas, porque como tiene distintas texturas, el bizcocho con la crema que es el cuerpito y la galleta de chocolate con el dulce de leche que es la cabeza, son distintas texturas, quedan muy bien si las sirven juntas, esta tarta no solo sirve para Halloween, sino también para hacer un cumpleaños divertidos, fiestas informal, bueno espero que les haya gustado, quedó una arañita muy divertida, un poquito de miedo, pero bueno, riquísima, está deliciosa, se los aseguro, está deliciosa, bueno cualquier duda me la dejan en la caja de comentarios, nos vemos en el próximo video, un besito, chau chau. ¡Gracias!